Hoy les presentamos esta excelente información, venta de lotes de terrenos en Nicaragua. Urbanización Vistas del Momotombo ofrece lotes de terreno urbanizados con agua potable y energía eléctrica, más calles urbanizadas con financiamiento propio para nicaragüenses en el extranjero y personas nicas que trabajan acá en Nicaragua. Los lotes tienen dos medidas, 227 varas cuadradas y 340 varas cuadradas, que son los esquineros. El de 227 varas cuadradas es un lote de terreno de 10 metros de frente por 16 de fondo a un precio de 12 mil dólares. Y los lotes esquineros de 300 varas cuadradas, que es de 15 metros de frente por 16 de fondo, tienen un valor de 18 mil 500 dólares. Para estos lotes de terreno, como pueden apreciar, no hay muchos requisitos, ya que el crédito es directo con la urbanización Vistas del Momotombo. Dentro de los requisitos o los pocos requisitos que piden son el 30% de la prima y el resto se ofrece a 24 meses o 24 cuotas según el lote de terreno que usted desee. A esto solo se le aplica un cargo administrativo y listo, usted puede empezar a pagar su terreno y en dos años ya tiene la opción de venir a construir o empezar a construir la vivienda a su gusto. Y como dicen, con todos los detalles que usted le quiera hacer. ¿Dónde está ubicada esta urbanización? Ok, Vistas del Momotombo está en kilómetro 19.5, carretera Nueva León. Los lotes de terreno están dentro de la urbanización, donde ya hay calle, energía eléctrica, agua potable, servicios de internet y todo como lo mira aquí, como le estamos presentando el video. Hay algunas etapas que se ofrecen solo lotes y otras etapas donde las personas compran la vivienda. Les voy a dejar el link de la oferta de esta vivienda, que es la vivienda más económica de $15,500 dólares. Les vamos a también a compartir el número de la representante de ventas en urbanización, Vistas del Momotombo, en donde puede enviar un WhatsApp o llamar vía WhatsApp para obtener todos los datos, fotos de los terrenos, planos, cuántos esquineros hay, por si le gusta un terreno esquineros para un posible negocio. Todo se lo dejamos ahí en este número que miran en pantalla. Bueno, dentro de los beneficios de tener un terreno es que usted puede hacer un muro, puede acercarlo y luego puede ir construyendo poco a poco según el estilo de vivienda que usted quiera hacer aquí en Nicaragua. Está en el kilómetro 19.5, carretera Nueva León, ya es una urbanización de muchos años. Hay seguridad completa, control de acceso en Agarita, guardas de seguridad que caminan vigilando las calles. Solo los residentes pueden acceder con un código en el vehículo. Las personas que vienen de visitas tienen que dar el nombre del residente y el número de casa, se le anota el número de cédula y los datos del vehículo. Ofrece seguridad las 24 horas, los 7 días a la semana. Espero esta nueva sección les guste. Les invito a compartir este video a las personas que estén interesadas, que se los envíen vía WhatsApp, Messenger, Link, para que conozcan las ofertas de lotes de terreno aquí en carretera Nueva León. Traemos muchas nuevas ofertas toda esta semana para que estén pendientes. Los invito a suscribirse, a activar las campanitas, a hacer preguntas en los comentarios y a compartirnos con sus familiares. Así que estos son los lotes de terreno. Hay bastante aquí en Urbanización Vista del Momotombo. Ya saben, 30% de prima y el resto a 24 meses es una excelente opción para tener su lote de terreno. Los lotes van desde 227 barras cuadradas y los esquineros de 340 barras cuadradas. Así que espero les haya gustado esta información. Ya saben, nos comparten, nos comentan y se suscriben. Hasta un próximo video.